El gobernador Fausto Vallejo Figueroa descartó fijar una postura sobre la advertencia lanzada en el video por el vocero de los autodefensas, José Manuel Mireles, respecto al rompimiento de relaciones con el gobierno federal tras la detención de Hipólito Mora, ya que serían especulaciones. No lo he visto, el video, pero bueno, yo espero que no sea así. Yo no puedo opinar más que sobre cosas concretas. El Ejecutivo Estatal dijo aún no ha visto el clip difundido el sábado tras una reunión en la que suscriben los líderes de los más de 27 municipios ocupados por estos grupos. Hasta que yo no vea y pueda establecer más información e inclusive hablar con ellos, puedo emitir algún juicio. Especulaciones, ya basta de especulaciones o de yo creo, ¿no? También rechazó opinar si el gobierno estaría listo para enfrentar un despliegue de las autodefensas tras haberse dado a conocer en voz de Mireles Valverde, solo hay dos caminos, autodefenderse o el sacrificio. Le dije, yo cuando tenga información ya... El mandatario michoacano fue entrevistado durante su recorrido por la tradicional quermés que organiza el DIF Estatal cada año en el Parque Zoológico de Morelia. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.